El destaque de K de la Casalla en 1938 a una, a las dos y a las tres. El destaque de K de la Casalla en 1938. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Están colaborando para una gran causa. A mí me invitaron a participar. Es mi primer evento. Este carro no había sido presentado, nunca había sido destapado. Estaba egoístamente en un garage. Pero ahora se los presentamos a ustedes. Esperamos que lo disfruten. Es un Cadillac Lasal 1938 Coupé, dos puertas. Esto estaba considerado como un coche deportivo de aquella época. Era el Cadillac de los pobres. Muy pobres. Era un carro económico comparado con los Cadillacs. Pero está de la familia Cadillac. Es un 8 cilindros en B. Eso también lo hace una pieza rara. Es el 6 llantas. Se dicen 6 llantas por los guardafangos que llevan aquí los portallantas de refacción. ¿Quieres abrir? ¿Quieres abrir? ¿No? ¿Cómo estás? Sí, lo dejamos. Y estuvo restaurándose durante mucho tiempo. Es muy difícil de acompletar. Es un carro raro. Las piezas son escasas. Eso es lo que lo hace difícil de acompletar. Pero afortunadamente ya lo terminamos. Y ahí está. A sus órdenes para que lo disfruten. Gracias. Vamos. Vamos a ver. Quiero invitarnos al brazo. Vamos a ver. Nos vemos en la febra. Vamos, vamos. Lo estoy dando a la febra. Lo estaba. No se quedan. Por favor. Vamos. Desde la febra. ¿Por qué? Gracias. 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 Gracias.